Hola, buenos días. Gracias por visitarme. Bienvenidos sean a su casa. Tengo alrededor de tres metros y medio en el espacio de la cocina, por lo que la decisión de hacerla en escuadra fue lo que mejor nos permitió aprovechar el espacio. Esta cocina ya tengo con ella muchos años, solamente contaba con la parte de abajo que era en otro tono y decidí pintarla en este tono que es como un azul grisáceo. Bien, este es un portagarrafón que también tengo muchos años con él, lo compré en tonalá, en su momento me gustó. Y aquí tengo un portallaves y portapapeles, aquí es donde colocamos y guardamos todos los recibos y cosas que tengamos por pagar, está hecho en herrería. Y al lado se encuentra un especiero que hicimos entre mi esposo y yo, él lo hizo, él lo cortó y lo pegó y yo lo pinté. Las maderas las compramos en Home Depot y es muy sencillo y muy fácil de hacer. Aquí coloco especieros y mis productos que necesito para cocinar. Aquí pusimos para colgar los secadores y mi mandil. Y es un espacio muy pequeño, prácticamente aquí es donde tengo mi fregador y es donde puedo lavar mis trastes. Y como me encantan las plantas, donde quiera coloco aquí, puse unas tanto artificiales como las naturales en esta cajita de madera que decoré con una servilleta. Este es el espacio con el que cuento para lavar mis trastes y enseguida se encuentra el espacio para cocinar. De hecho aquí tengo una olla en donde hice la comida. Esta jarra es de Liverpool y este especiero es de Aurora, donde guardo mi sal. La tabla de madera la compré en Tonala y es, me parece que de árbol de Guamuchil. Me dijo la muchacha que es muy resistente y la verdad me gusta el color. Y estas palitas de madera son de Walmart. Este azulejo prácticamente tiene muy poco tiempo que lo colocamos, un año y es de la marca Lamosa. Y el de este lado de la estufa es Mark Interceramic. Esta parte se acaba de colocar. Tiene un año que lo pusimos porque no teníamos nada de esto. Y por este lado tengo mis cucharas para cocinar. Este es un portarrollo de Tonala en forma de vaquita de hace muchos años, mis aceites y el alimento de mi perrito. Esta alacena también tiene un año que se colocó. En esta parte de arriba yo no tenía nada. Solo coloqué esta alacena, pero no se terminó. Arriba tengo guardados recipientes de tupper. Y les decía que esta parte no se terminó. Voy a mostrarles la idea. Aquí queremos colocar de ambos lados dos resbizas iguales. Y esta es una lámpara que compré en Mercado Libre. Y es así como le dimos un cambio a esta cocina que ya tenía muchos años. Voy a buscar una foto sin encuentro de anterior para que la vean. Este es mi refrigerador que es prácticamente nada más divide el comedor. Aquí ya nos pasamos al comedor. Es un comedor de 4-3 y ya es una banca. Es pequeño, mide un metro por un metro. Esta lámpara es de Home Depot. Y ahí se ven todavía los cables porque tuvimos que moverla del lugar para quedar centrada a la mesa. La mesa, el comedor lo compramos en Tonalá. Es de madera, pero está chapeado en madera de encino, en color nogal envejecido. Me parece que así es como nos dieron el tono. Este froguero es de Tonalá. Es que, y al igual que las flores, es que si supieran todo lo que se encuentra en Tonalá, bastantes cosas, todos los estilos. Esas repisas las compré por Facebook. Son de madera de pino y el color me parece que es también un tono parecido al roble. Bueno, yo lo pedí en tono roble y si da un poco casi igual al comedor. Los floreros y las flores son en Tonalá. Y disculpen el perro que no deja de ladrar, pero tiene todo el día así. No se ha callado y pues ya. Y como les dije, esta lámpara la compré en Home Depot y tenía descuento el día que la compré alrededor de 600 pesos fue lo que me costó. Aquí en esta esquina tengo un florero con base. También es de Tonalá, al igual que las flores. Todas las flores de mi casa los he comprado en Tonalá y hay bastante variedad y de diferente tipo de calidad. El espejo lo compré en una vidriería, el cual no me costó caro, pero me costó bastante trabajo que me lo entregaran. Fue una muy mala experiencia y mi mala decisión comprarlo ahí. Pues eso es todo. Muchas gracias por acompañarme, por estar de visita aquí en mi casa. Me haces muy feliz si te suscribes y si me regalas un like. Te espero pronto de nuevo por aquí. Hasta luego. Que tengas una muy linda semana.